Chris Sack Ahora que te tengo cerca No me puedo detener Ya te avisé Es solo por una vez Baby no te confundas No me quiero enamorar Te quiero hacer gozar Te voy a calentar Con mi cama vas a soñar No vas a querer parar Me gusta como te pones Cuando le empiezo a mover Móstrame como lo haces Quiero que fuerte me des No te confundas No te confundas No te quiero lastimar No te confundas No te confundas Te puedo hacer llorar No te quiero lastimar Ahora que te tengo cerca No me puedo detener Ya te avisé Es solo por una vez Baby no te confundas No me quiero enamorar Te quiero hacer gozar Te voy a calentar Con mi cama vas a soñar No vas a querer parar Me gusta como te pones Cuando le empiezo a mover Móstrame como lo haces Quiero que fuerte me des No te confundas No te confundas No te quiero lastimar No te confundas Te puedo hacer llorar No te quiero lastimar Ahora que te tengo cerca No me puedo detener Ya te avisé Es solo por una vez Baby no te confundas No me quiero enamorar Te quiero hacer gozar Te voy a calentar Con mi cama vas a soñar No te confundas No te confundas No te quiero lastimar No te confundas Te puedo hacer llorar No te quiero lastimar No te confundas No me quiero No te quiero No te quiero No te frío No te quiero